La tierra donde nací, decirle orgullo me brindo Soy de San Luis Potosí, es fallo, es mi tierra lindo Es mi hermoso suelo azteca, es el guapango y el sol Orgullo de mi huasteca, y orgullo de mi nación Alondra huasteca soy, y por siempre lo seré A donde quieras que voy, alegre pregonaré Si en el jardín del bebé, crees sin contar de esa mena Porque nacimos también, con el guapango en las penas Hasta comer el festín, oír guapangos y sones Garana quinta y violín, hacen vibrar corazones Hoy tengo ganas de ver, que siga y siga el guapango Disfrutando con placer, nuestra música el guapango Alondra huasteca soy, y por siempre lo seré A donde quieras que voy, alegre pregonaré Si en el jardín del bebé, crees sin contar de esa mena Porque nacimos también, con el guapango en las penas Mi pecho siento latir, por muchos, muchos detalles Y solo quiero decir, con el guapango en las penas Y solo quiero decir, señores que vivo a valles Alondra huasteca soy, y por siempre lo seré A donde quieras que voy, alegre pregonaré Si en el jardín del bebé, crees sin contar de esa mena Porque nacimos también, con el guapango en las penas Si en el jardín del bebé, crees sin contar de esa mena Y que seiga el guapano Juro que sí El que reque el agua seco Se casó por vez primero Se casó por vez primera El que reque el agua seco Porque le salió un oferto Que yo también la quisiera Se enamoró una maestra Para que lo mantuviera Que reque Que reque Que reque Que reque Échale, échale Juro que sí Juro que sí Y que sí Por ser emborrachador Emborracha al presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque, que reque, 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 que reque, que reque Si cuando me mandas Mi corazón Ay, la, 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 amor te estoy adorando Más que a mi madre querida Ay, la, 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 y la, la, la Ay, la, 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 más que a mi madre querida Amor te estoy adorando Más que a mi madre querida Pero me estoy condenando Porque ella me dio la vida Ay, la, 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 y la, la, la Ay, la, 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 porque ella me dio la vida Y tú me la estás quitando Ay, la, 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 la Amorcito, sin tu amor, no tengo quien me consuele No tengo quien me consuele, amorcito, sin tu amor Ay, la, 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 que no te da compasión, que yo por ti me desvele Ay, la, 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 ay, la, 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 que este pobre corazón por todos lados me duele Ay, la, 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 la